¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a presentar a los bailarines. Vamos a presentar a los bailarines. Unos amigos. Alexis Miño. Fuertes aplausos para Alexis. Gran bailarina. Bailarina. Y esa... Verónica Scheuler. Gran bailarina. También, amigos de video 4. Un aplauso para Verónica. Y necesitamos un bailarín más para que pueda bailar con la hija de Daniel Siterio. Que está bailando allá sola, Dani. La nena está bailando. Que bailes Siterio, che. Que bailes Siterio. Es una bailarina que en realidad va a ser la dueña de las pistas folclóricas de acá a 20 años. ¿Quién es Daniel? No, no, no. No, aquí quedó una bailarina. Acá atrás me dice que ya iba a hablar en esta chancurina que va a ir dedicada a Marcella Laguna. ¿Verdad? ¿Quién es Marcella Laguna? Ah, la tija es. Aquí, lo voy a ir. ¿Vamos? Bueno, sí, nos vamos con esta. 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 Vamos con esta.